Vamos a continuar amigos, porque esta noticia se agrava todavía más y tiene mayor importancia cuando hablamos del conflicto israel-líbano, está en Moncloa. Dice, guerra de Yolanda Díaz con Álvarez. Y este conflicto va a ir a más, porque ahora Sánchez, después de decir tantas andeces contra Israel, se tiene que posicionar, porque Occidente se ha posicionado con Israel. Y el eje del mal con los terroristas de Hidrola, con Hamas y con Irán, y con todas las demás dictaduras. Ahora este gobierno puede estallar por esta guerra que ya es eminente, porque Sánchez, o sea, más imbecilidades que se ha dicho sobre Israel, más manipulación que ha habido en Radio Televisión Española, hablando de asesinatos, de genocidios, cuando verdaderamente lo que se ha producido es una guerra previo ataque de los terroristas. Y aquí ha habido otro ataque directamente de un país a otro país. O sea, claro, ¿qué esperan? ¿Que le lancen flores? Bueno, es que, es decir, yo pienso que lo que ha hecho Pedro Sánchez con Israel, en su momento lo que hizo con Israel, lo va a pagar también. Yo pienso también que no lo está pagando por el momento, ni lo va a pagar por el momento, porque Sánchez está diciendo, déjale tranquilo que todavía nos es útil. Todavía obedece en lo elemental. Pero bueno, es que ayer, hace 11 horas, el presidente del gobierno estaba soltando los perros a Israel, diciendo que era intolerable lo que estaba ocurriendo en la casa, que eso había que pararlo ya. Porque no, 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 bueno, es que hay que decir, Israel está en guerra. Que al otro lado haya un ejército más o menos regular, que operara, digamos, conforme a las convenciones bélicas tradicionales, o más o menos que todos podemos entender, o no, pues es indiferente. Es decir, allí hay, bueno, hoy he visto una serie de vídeos de cómo los propios terroristas palestinos, o los que están en Palestina, torturan y apalizan a los suyos, cuando no se someten, pero cosas verdaderamente de un nivel de bestialidad imaginable. ¿Y usted cuando cogen, estos que son tan feministas, cuando cogen una mujer soldado israelí, qué es lo que hacen estos algo de con ella? No, es que a uno le cogen la pierna, a un chaval, debe tener como 18 o 20 años, que no ha debido ser lo suficientemente fiel al terrorismo jamás, o al que corresponda, lo han cogido, lo pasan por las calles, y le cogen la pierna, lo atienen atado, le cogen una pierna y empiezan a golpearle con pierros hasta que le rompen la pierna por 22 sitios. Es decir, una cosa de un salvajismo, y esto es lo que defiende esta impresentable, esta holgazana, holgazana y sinvergüenza, jeta, colocada, trepa, lo que podamos decir que es la que está ahora mismo en la Unión Europea cobrando 25.000 euros. Todos los hombres que es la señora de Pablo Iglesias, o la ex, o yo no sé en qué situación estará, y todos los que están ahí, los mismos que apoyan, que hablan de la violencia injustificada, y no sé qué, no tienen ni idea de lo que es defenderse, porque no tienen ni idea, además no quieren que sus enemigos se defiendan, quieren que los aniquilen. A Israel quieren que lo aniquilen. Pero es que estos están ahora mismo, a partir de un piñón, con la nueva presidenta de México, que es la heredera de un señor, cuya herencia, el sexenio que tiene... Ico Maduro. No, pero es que la herencia del señor este que tan estupendo es, el López Obrador, de México es 200.000 asesinados y más de 120.000 desaparecidos, que son asesinados, solo que no aparece el cuerpo. Están hablando de genocidio, de la conquista de México. Perdona, genocidio, perdona, el que tienes tú aquí ahora mismo, y que lo consientes a la limón, porque hay un gobierno comunista que coopera con el cártel.